hola bienvenido al rincón de ángela en el vídeo de hoy te voy a enseñar las compras de troqueles de palabras en español que he hecho en aliexpress y en etsy así que si quieres verlo quédate a ver el vídeo empezamos con este que es la palabra juntos veis qué bonita como especie de lettering este de aliexpress o dejaré debajo en la cajita de información del vídeo el enlace a todas estas palabras este que pone mi bautizo que viene unida a las dos palabras luego la recorta por separado pero viene el troquel unido estas son palabras sueltas pero las puedes combinar entre sí nuestra recuerdos celebremos feliz juntos que la compré repetida no me di cuenta mi confirmación mi graduación boda esta venía con esta nuestra boda familia también podemos combinar la nuestra familia aniversario bueno nuestro aniversario no nuestra ese no pero la palabra mí también la tengo por ahí mi primera comunión que es súper bonita y mi bautizo que la tenéis a la derecha estos son todos de aliexpress continuamos con este pack de 6 tags que el más grande mide casi 12 centímetros tiene 6 la verdad que está muy bien por el precio que tiene muy completito tiene un montón de troqueles de diferentes tamaños también de aliexpress este juego con cuatro marcos de fotos diferentes y el más grande mide 13 centímetros dentro tiene unas florecitas y la palabra por yo veis unos 13 centímetros el más grande el siguiente más pequeño mide 11 centímetros el otro nueve y medio y el otro ocho y medio la verdad que está muy bien también también he comprado estos troqueles que son de abecedario este con banderolas fijaros qué tamaño que grandecitos son y miden unos 12 centímetros cada bandero las dos por tres centímetros y tiene un montón y este que es más pequeñito es igual pero pequeñito estos son de un centímetro también he comprado estos dos abecedarios uno viene en mayúscula y otro en minúscula pero son letras y tipo lettering que son muy bonitas tengo que probarlo pero tiene muy buena pinta y ahora os voy a enseñar los que he comprado en exy esto es una tienda que creo que está en madrid no sé si hacen envíos internacionales pero la he descubierto y la verdad es que me ha encantado fijaros que troqueles más bonito y que grandes con varias palabras y la verdad que están genial de precio y os lo mandan súper rápido estas palabras son intercambiables y eso también me gustó mucho que porque puedo hacer diferentes combinaciones con ellas también cogí este de los dos anillos que la verdad que tiene un tamaño bastante bastante bueno son grandes citó es yo pensé que eran más pequeños pero cuando me llegaron digo madre mía dejarlo son grandes citó este que es una etiqueta que pone hecho a mano que me encanta y también bastante grande este que es trae seis troqueles la de la silueta y la palabra que pone mi primera comunión veis seis troqueles con la silueta exterior y lo que es la palabra este que me super encanta este que me encanta libro de firmas y fijaros el tamaño viene también seis troqueles con la palabra y la silueta para la palabra para que podáis hacerlo en varios colores y fijaros el tamaño son bastante grandecitos estos son de la tienda no recuerdo el nombre la chica se llamaba rosa súper amable y me lo envió en dos días los tenía en casa estos no son como los de aliexpress estos son unas pestañitas para para la agenda y estos clips que me han encantado y bueno yo creo que es todo estos son los troqueles que compré en etsy y los anteriores que habéis visto los que compré en aliexpress bueno espero que te haya gustado este vídeo y si es así déjame un comentario dale al like suscríbete y nos vemos en el próximo hasta pronto amigos chau